Bienvenidos a su canal Dr. Refres y el día de hoy presentamos Crónica de una estafa. Bueno, esto sucedió hace un año aproximadamente, estamos hablando del 2020. Todo comenzó con la señorita Jessica. La señorita Jessica me compró a mí un refrigerador para casa, como de 16 pies, tamaño tradicional, y le salió muy bien. Después de un tiempo puse en venta este refrigerador de 27 pies cúbicos, Samsung, despachado de hielos, etc. Muy, muy lindo, muy bonito, y lo publiqué en las redes. Entonces Jessica me vuelve a contactar, justamente en ese momento lo acababa de vender el refrigerador. Entonces Jessica no se quedó con las ganas, dijo, pues yo no me voy a esperar a que le llegue otro a usted. Y pues bueno, lo compro en otra parte. Pues bueno, adelante. Uno no puede hacer nada ante esas situaciones, ¿verdad? Ellos que tienen el dinero pueden comprar donde gusten. Nada más que pues en esta famosa red social Facebook no se sabe qué vas a encontrar. Entonces contactó con una persona que vendía este refrigerador que van a ver a continuación. También Samsung se lo dejaron en 8 mil pesos, modelo mucho más atrasado. Se lo llevaron hasta su domicilio y le dijeron que no lo podían calar al momento de entregárselo. ¿Qué? Porque el gas se agita, que porque usted sabe que se puede descomponer. Entonces pues Jessica se quedó con esa buena impresión que yo le di en un inicio. Pensó que seguramente este refrigerador también le saldría muy bueno. ¿Cuál va siendo su sorpresa de Jessica? Que después de unas 6 horas de esperar en reposo, conecta al refrigerador y lo único que le prende son las lucecitas de adentro. Eso sí, muy bonitas de led, pero el motor no encendía, por ende el refrigerador no enfriaba. Jessica trata inmediatamente de localizar a estas personas que le vendieron el equipo para darse cuenta que ya la habían bloqueado de llamadas, de Face y de todo. Estas personas en su discurso le habían dicho que venían desde el Distrito Federal hasta la ciudad de Toluca únicamente para entregarle el refrigerador. Bueno, le inventaron una de cosas precisamente para no poder dar con ellos después de fraguada ya su maniobra de estos muchachos. Y en ese momento Jessica se da cuenta que acaba de ser víctima de una estafa cibernética. Le fueron a dejar el refrigerador, le cobraron flete, le cobraron etc. Y bueno, pues al otro día me llama por teléfono, me dice, señor, por favor, venga a revisar mi refrigerador que no enfría. Al llegar a su casa a desarmar el refrigerador, empiezo a revisarlo. Y bueno, lo primero que me percato es que los cables están desconectados del motor, por ende no enciende. Segundo punto, me doy cuenta que hay tuberías de cobre que están rotas totalmente. Y para rematar, observo que el compresor de este refrigerador ni siquiera es el original. Ya habían trabajado, pero como que no pudieron, se desesperaron y vámonos, véndelo así como esté. Y bueno, al momento de darle el veredicto a la señora Jessica, se suelta con lágrimas de coraje, de impotencia, de que con tanto trabajo que había juntado su dinero y compró este refri en malas condiciones. Y bueno, pues esta ha sido la crónica de una estafa, narrada por Jessica, puesta aquí por un servidor. Te invito que si vas a comprar un refrigerador, ya sea en un local establecido, ya sea a través de las redes sociales, chécalo, conéctalo, esto al momento que te lo entregan en tu domicilio. Conéctalo al menos 5 minutos, cerciórate que funciona, que enfría. Recuerda que el frío siempre se va a generar en la parte del congelador y después bajará a la parte de conservación. Que la persona que te lo vende sea alguien en quien confiar y que no te vaya a pasar así como a la pobre de Jessica, que le tocó un maleante cibernético. Bueno, mis amigos, pues hasta aquí la crónica del día de hoy sobre el caso Jessica. Si te ha gustado, suscríbete. Si tú también fuiste víctima de algún técnico de esta naturaleza, mándame tu historia y aquí la publicamos. La finalidad de que no le pase a nadie más y que quememos a los estafadores. Hasta luego, amigo. Suscríbete.